El pasado 11 de mayo se conocían los primeros artistas que iban a participar en la décima segunda edición del Festival Internacional de Artes de Castilla y León. En la Casa de las Conchas de Salamanca, la consejera de Cultura y Turismo, acompañada por el director artístico del Fácil y el alcalde de la ciudad, han presentado la programación completa. Artistas como Tomásito, el grupo Newman o el DJ Ed is Dead se añaden a la lista. Queremos unir ciudad y arte. Queremos vincular de manera espontánea al creador y al público. Queremos conectar arte y calle, arte y espacios públicos, arte y espacios alternativos. En la web fácilguionfestival.com ya está toda la información de esta edición que se celebra en Salamanca del 1 al 5 de junio. Todo lo que se necesita saber para no perder detalle y disfrutar al máximo de un viaje único. Nos enfrentamos al año con más festivales creo en este país. Nosotros no vamos a competir con esos presupuestos y esos nombres artísticos, aunque tenemos unos nombres artísticos que me parece que son grandes artistas, pero sí tenemos algo que es muy grande y no tiene nadie, que es la ciudad de Salamanca y sus espacios como para poder utilizarlos como escenarios. Fácil 2016 contará con 85 propuestas internacionales que pretenden facilitar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.